Araldo, buenas noches. Tú eres funcionario, también pedías la palabra. Hola, soy de Seguridad Social y aparte estoy en mesa de negociación de Porcesi, en mesa de negociación donde negociamos igualmente salarios en la función pública y yo lo que veo aquí es que al final lo que hay es que siempre se hace el salario mínimo, como otras medidas, corriendo, deprisa y parece que van más los tiempos políticos que lo que son los tiempos de las necesidades del mercado. Entonces, yo creo que aquí lo que habría que haber es un itinerario a largo plazo, a medio largo plazo, donde tanto el empresario como el trabajador sepa lo que van a subir. Vía precios, vía inflación, vía lo que sea. Pero, por supuesto, tiene que subir el salario mínimo y además hay que diferenciar no solo el salario mínimo, sino el resto de categorías que al final con el salario mínimo se están pagando otras categorías profesionales que deberían de ser mejor pagadas también. Es decir, hay que hacer una revisión por el empleo de los grandes partidos políticos, de los grandes sindicatos y, por ejemplo, en el empleo público, que el Estado es el empleador, ha subido solo un 2%, un 2,5% en consenso con los mayoritarios, comisiones y UGT, que ha sido una subida a la baja. Cuando el empleador es el Estado, sube a la baja.